La energía que se siente... ¡Estás hermosa! ¡Estás hermosa, Solé! ¡Estás hermosa, Solé! ¡Estás hermosa, Solé! ¡Estás hermosa, Solé! ¡Encontrarles hasta aquí! Te vuelvo en flor a tu amor, solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti, culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido, por eso es que aún he venido Y triste, muy triste estoy, nunca vayas a olvidar Que un día esté cantando, el adicto lleno de amor Sin ti no me podré ya, por eso quiero saber Si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento Que me sufriste tener Olvida mi bien, al enojo aquel, que así nuestro amor Quiera renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Olvida mi bien, al enojo aquel, que así nuestro amor Olvida mi bien, al enojo aquel, que así nuestro amor Quiera renacer, porque no aprendí que no sé vivir sin tu querer Olvida mi bien, al enojo aquel, que así nuestro amor A mi corriente escolar, en el mundo que te conocí Corre en pinita y botín, de labios color rubí Mi pena se hace canción, cuando te quiero sonar Y entonces mi corazón y el alma quieren cantar Ya nunca sabes por qué, ni cómo llegaste ahí Y en cambio no olvidaré, la tarde que te pedí La tarde de nuestro Dios, en el que en aquel cantar Tengo siempre feliz, en mi corriente desbora Bajo el cielo azul te recordaré Nunca olvidaré, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo se canta cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré Nunca olvidaré, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo se canta cariñito fiel ¡Briat 9,00,00,00 ¡Briat 9,00,00! ¡Briat 9,00,00! ¡Briat 9,00,00! ¿ início a ver? ¡Porque el Chaco! ¡Porque el Chaco! ¡Alguien está pensando!